hola qué tal amigos de youtube les saluda tito 540 en esta ocasión me gustaría mostrarles una pequeña adaptación que hice a mi multi herramienta lederman bueno más bien no es una adaptación es un complemento este complemento es en ayuda a que el original de lederman pues es un poco caro aproximadamente anda por los 400 pesos y pues la verdad no se me hace que cueste 400 pesos bueno consta de el beat extender que se trata de una extensión que tiene la misma entrada de los de los bits o puntas de desarmador que maneja la lederman y pues bueno lo hice a partir de una extensión de desarmador de un cuarto de esta que son de esta forma que generalmente pues son para desarmadores que son de tipo matraca compré todos por 30 pesos en trooper y pues lo que hice fue desbastar con un esmeril de la parte de la entrada para que quedara con la misma forma del original de lederman bueno esto es esto es la entrada es como un tipo de hexágono y pues me ayudé con el calibrador para sacar las medidas que tiene 3.8 3.8 más o menos milímetros de grosor por pues lo que viene de de fábrica que son 7 milímetros aproximadamente entonces pues marcando traté de precisamente tomar la misma forma pues para que quedara lo mejor posible y pues como uso mucho este tipo de accesorios pues me resultó de utilidad bueno este es este es el producto terminado y pues como me quedo muy exacto no tiene mucho juego que digamos la ventaja de esto es que puedes conseguir adaptadores como estos de puntas y pues cualquiera que necesites pues ya la puedes utilizar en la lederman y pues así ya no utilizas mucho 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 volumen aparte que todavía se puede poner la original y pues cumple su función todavía la versatilidad más grande es con accesorios de este tipo que son para matracas este es de un cuarto y pues también funciona con dados bueno esta pequeña adaptación o complementación que dice la lederman pues me salió económica a comparación de comprarla no descarto que algún día la pueda comprar pero pues por el momento no este esta adaptación me quedó bien y si tú tienes alguna multi herramienta multi herramienta de este tipo y utilizas bastante los desarmadores o lo traes en tu kit de herramientas básico te lo recomiendo ampliamente y pues no te lleva más de 10 minutos desbastando además que para darle la forma final utilice una lima para pulirlo y para que quedara y pues espero que te haya gustado esta pequeña adaptación hecha 100% a mano bueno no a mano con las herramientas adecuadas y pues ya sabes si te gustó el video dale like suscríbete y si no te gustó el video pues apóyame dejando un comentario constructivo del por qué no te gustó el video bueno eso es todo nos vemos en un próximo video bye